Hola que tal amigos, bienvenidos al décimo capítulo de esta serie con Alemania. Estamos ya a punto de conquistar la última nación libre en África y de todo el continente, tanto europeo como, bueno, de la región euroafricana. Lo único que falta es Croacia, que tuvo un pequeño bug, aquí lo pueden estar viendo. No puedo expulsarlos de la facción. Bueno, anteriormente se habían salido y se habían hecho, antes era Croacia, ahora se llama Croacia y Yugoslavia. Y no sé qué pasó, pero ya no puedo expulsarlos, ni les podría declarar la guerra, no sé por qué. Así que yo creo que esta va a ser la única nación que va a quedar libre, una nación rosa dentro de un gran imperio negro. Volviendo al tema del Iberia, siendo la última nación libre en esta región, pues ya estamos a punto de poderle declarar la guerra. Faltan, perdón, en matemáticas 20 días y ya está listo. Entonces, ¿qué sigue después del Iberia? Me he dado la tarea, antes de continuar, me he dado la tarea de conquistar todas las naciones que quedaran, que quedaban. Aquí pudieron estar viendo unos clips de las campañas. Realmente son campañas muy sencillas, Finlandia, Noruega. La más complicada podría ser Turquía, pero realmente no vale la pena ver un gameplay o ponerles 5 minutos, 10 minutos de pura conquista rápida. A mi parecer, pues, yo quiero ponerles campañas que de verdad les puedan servir. Una guerra contra China, que es lo que va a seguir en este momento, bueno, después de conquistar el Iberia. China es la mayor potencia que queda, bueno, sin contar América, Brasil. Pero la mayor potencia en el continente, a eso es a lo que me refiero. Y de hecho, tiene dos títeres, Imperio Chino e Imperio Tibetano. Ah, también el Imperio Coreano, no sé si así se llama. Me he dado también a la tarea de construir e industrializar numerosas infraestructuras a lo largo de toda la frontera. Bueno, en todo el mundo, pero en específico a lo largo de las fronteras con este nuevo rival. Como pueden ver, el mundo ya está totalmente industrializado. Yo creo que va en un 80%. Y bueno, antes de continuar, les quiero decir que si quieren ver una campaña con tanques, la pueden ver en mi canal. Ahí voy a hacer un tutorial de cómo usar tanques en Gears of Iron. Bueno, próximamente pueden ver ese video. Y también les iba a decir otra cosa. Bueno, no recuerdo qué les iba a decir. Pero los invito a suscribirse a mi canal. Ya saben, yo soy Dextro O. También apoyen al canal de Hermex. Dejen su like, porque el like es lo que posiciona a los videos. Nos ayuda muchísimo a todos los creadores. Pero bueno, vamos a comenzar conquistando al Iberia. Acabo de recordar qué es lo que les iba a decir. Les iba a decir que voy a hacer un próximo video de cómo se vería el mundo de Gears of Iron si está completamente industrializado. Tanto en recursos, por ejemplo aquí. En recursos, en estas carreteras, aviones, antiaéreos, radares, fábricas, etc. Todo, y también las bases navales al máximo. Voy a industrializar por completo el mundo. Eso lo pueden ver en mi canal próximamente. Otra cosa que les quería decir. Bueno, no se asusten si ven... Ah, espera. Si ven más de mil submarinos aquí. Ojo que se me traba. Listo. Tengo en construcción mil setecientos submarinos proyectados. Para que se terminen... No te creas. No sé ni cuántos son. Puse que eran cien. Pero creo que son diecisiete líneas. Creo que se iban a ser mil setecientos. No recuerdo. No sé los cálculos. Pero bueno, esto básicamente para hacer uso de los recursos que tengamos. Y para hacer aún más absurdo nuestro poder. Vamos a reformar también la Crex Marine. Ya hemos creado unas nuevas plantillas. ¿Dónde mierda están? Aquí. Clase B de portaaviones. Lo último en tecnología de portaaviones. Obviamente ya no hay nadie que quiere enfrentarnos. Pero pues siempre es importante tener lo último en tecnología. La clase no vamos a decir el nombre. Pero es el mayor acorazado tipo Yamato. Casco B es el segundo mayor acorazado. La clase T es un acorazado con buenas prestaciones. No muy potente. Pero muy versátil. Y los destructores. Pues también van a ser la espina rosal. Como en el pasado. Obviamente ya nuestra Crex Marine va a ser más que nada de adorno. Va a ser más que nada también de... Pues... Por así decirlo de... Por así decirlo como un premio. Como un trofeo que tengamos para presumir. Obviamente a nuestros súbditos. Porque ya no hay ninguna nación. La única nación que va a quedar libre va a ser esta. Que yo lo lamento. Va a ser un 99.9 World Conference. Así que... No me linchen. Bien. Otra cosa que estuve viendo. A ver si no me... No se unen a una facción. Otra cosa que estuve viendo. Y que... Yerox me dio un jalón de orejas. Fue lo de... Ah, es que no tienen plan. Vamos a ponerles un pequeño plan. Fue la cuestión de que hubo un ruido de fondo. Que mi mamá pues me habló y todo. Realmente esto lo omití. Esto yo lo... Yo sabía que había pasado. Y yo sabía que se había grabado. No es... Ermex dijo que le hubiera puesto mute. Y... Sí, es una alternativa. Pero en mi computadora. El programa que yo uso. No es como que yo lo pueda pausar cuando yo quiera. La... El juego Gears of Iron. Me abarca toda la pantalla. Entonces. Si yo me salgo de Gears of Iron. O sea, yo no puedo irme. Por ejemplo, la flechita. No puedo irme acá. Y cerrar o minimizar la pestaña. No puedo. Tengo que cerrar todo el juego. Tengo que pausar. En ese supuesto caso. Y... Bueno. Reiniciar el juego es... Muy tardado. Como unos ocho minutos. Entonces. Yo esto lo iba a cortar en la edición. Estas partes. Pero. Pues no las encontré. Allá a la hora de... De... Pues de editar. Uno tiene que revisar todo lo que ha grabado. Y a veces da flojera. Porque son horas de material. Por ejemplo. Un capítulo. Ustedes que venden media hora. Puede tomarme a mí. Dos horas y media. Grabarlo. Entonces a veces se omiten esas partes. Y pues pasa lo que pasó. Pero bueno. Yo siento que quedó gracioso. Mucha gente. Esto también nos sirve para ver. Cuál es el nivel de la audiencia que se queda. Yo sé que pueden verlo. Yo sé que en las YouTube Analytics. Puedes ver cuál es la retención. Lo sé. Pero Hermex tiene los datos. Yo no. Obviamente no me justifico. Fue un error comité. Fue divertido. Hermex relájate. Perdón. Pero. Pues bueno. Vamos a seguir contra China. Vamos a expulsarla. Ah pero. No, 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 no. De hecho. Me preocupa. ¿Saben por qué no debió haberlo expulsado? Es que ellos tienen ya ventaja. O sea. Nos pueden. A ver. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Porque vean. Aquí pusieron asegurar la península. Ese enfoque de seguro va a tener que. Ah bueno. Se van a aleccionar a Corea. Perdón. De todas maneras. Siempre es importante estar viendo qué pasa. ¿Este se quedó aquí con nosotros? No. Ah no. No, no. No se quedó. Bien. Estoy planeando la campaña. Estoy viendo que nuestras divisiones de infantería van a avanzar por aquí. Mientras las de tanques se van a posicionar aquí en Tíbet al sur. Otro grupo de tanques que se acaban de crear. Se van a avanzar hasta acá. Vamos a crear un frente así. Todo lo que están viendo en el mouse va a ser un frente. Y todo lo va a establecer la infantería. Luego vamos a movilizar algunos tanques para acá. Para que avancen rápido por Shanghái y todas esas ciudades importantes. También es importante cubrir nuestra retaguardia. Hay que nada más cuidar esta provincia. Obviamente vamos a perder las provincias del norte. Yo tengo previsto perderlas. Porque ahí se desvían recursos de China. Divisiones, suministros, etc. Entonces es importante que ellos ganen poquito. Poquito territorio. A costa de perder su independencia total. ¿Dónde está nuestro ejército? Pues bueno. Vamos a transportar a nuestra fuerza aérea. A las regiones continentales de China. Todo el ejército dónde está. A ver. Voy a poner estas divisiones así. Sé que están viendo que tengo 138 divisiones. Si son observadores. Ya se habrán dado cuenta que tengo menos. Y si, en efecto, tengo menos. Recorté a la mitad del ejército. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente no me gusta tener un ejército numeroso. Es algo muy cansado de manejar y todo. Y además se me hace mejor. A mí me gusta más manejar mis ejércitos. Manualmente, artesanalmente. Sí, uso la IA. Pero realmente si yo puedo movilizar divisiones de manera más eficaz que la IA. Lo voy a hacer. Entonces, por eso básicamente reduje el ejército. ¿Dónde están las divisiones de tanques? Voy a poner. Voy a poner la de Rommel aquí. Y la de Guderian la vamos a poner acá. Este señor lo vamos a agregar al ejército. Al ejército de Kluge. Y obviamente lo vamos a restringir. Cabrón. No mames. Amigos. China, no sabe claro la guerra. Ahora ni siquiera he podido poner las divisiones. Apenas están llegando el grupo de Rommel. Por suerte ya está aquí. O sea, ya está relativamente cerca. Yo pensé que apenas venían en África. Esta es una región que probablemente vayamos a perder. El ejército chino es más fuerte. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a crear primero un frente. Ah, otra cosa que no les dije. Es que quiero que este gameplay lo vean. Como yo hago las campañas. Por eso es un video corto. Porque básicamente va a ser una campaña contra China. Yo espero que salga bien. Ah, mira. Aquí. A ver, a ver, a ver. Necesito urgentemente dos divisiones acá. Los trasladamos aquí para que cuiden. Hay que poner un buen general. Y los aviones que están haciendo. A ver, ¿cuántos aviones tiene China? 400, ok. Vamos a poner. Esto lo voy a... Lo vamos a posponer. Este bombardero lo voy a traer más abajo para que no estorbe. Bueno, voy a ver si China importa recursos. Que sí, importa. 56. 12. Pero ¿de quién le importa el petróleo si hay nadie que produzca petróleo? Venezuela. Colombia le podría estar importando a China. Bueno, no importa a quién le importa el petróleo. Vamos a poner a nuestra nueva flota de submarinos en acción. Vamos a poner a... Vamos a poner a... Este... Bueno... Un submarino. Y todavía no acabamos, ¿eh? Voy a poner... Oh, son un chingos, bro. Atacar convoy. Aquí. Aquí. Aquí, 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 aquí. Los vamos a ir más. Hasta así. Listo. Excede el límite de las flotas que puede manejar este general. Pero no importa. Digo, este almirante. Pero no importa. Por el momento, China parece no estar lanzando ninguna ofensiva contra nosotros. Eso es bueno. Eso significa que estamos en paridad de condiciones. Hay que llevar otra división acá. ¿Cómo van los ejércitos mecanizados? Ya tomaron posiciones. Ya están tomando posiciones. Vamos a arrollar al ejército chino en Tíbet, como lo habíamos previsto. Tíbet es una región en su mayoría plana. Obviamente hay algunas regiones montañosas, pero en su mayoría plana. Ok. Vamos a atacar en conjunto con Rommel y Krueger. No, Krueger. Y bueno, estamos viendo muy buenos resultados. Por si quieren ver la plantilla que estamos usando, es la Panzer SS Division. Obviamente todo ha sido reformado. Hemos eliminado a los elementos reaccionarios de la Wehrmacht. Y los hemos reemplazado por un ejército fiel a los ideales del partido. Esta isla de Hainan está contenida. Vamos a... No hemos perdido nada, ¿verdad? No. Podría bombardear al ejército chino. Ya saben cómo. Sí, de hecho lo vamos a hacer. Nos están atacando. Vamos a darle un raid aéreo nuclear. Bien, ya está listo el bombardeo. Vamos a ver... Espera, espera, espera. Ay, no alcanza a ver. 200... Bueno, 300. Ah, cabrón, sí se vieron. 600.000. Van subiendo muy rápido las bajas. Imperio Chino ya capituló uno de sus títeres. ¿Cómo vamos acá? ¿Esto qué es? China Imperial. Ah, China Imperial. Bueno, ahorita lo vamos a anexionar. Vamos a ir planificando la ofensiva de Uderian. Vamos... Obviamente, Imperio Tibetano ya capituló. Eso es bueno. Obviamente, el grupo de Kluge tiene la opción de ejecución agresiva. Otra cosa es que ahorita sí se puede disfrutar de una buena partida. Está corriendo muy fluido. Y esto es porque ya nada más queda un enemigo. Si quedaran muchos, que es siempre el caso a mediados del juego, como a mediados del... Ponle tú el 43, 45. Aunque tengas un muy buen equipo, se te va a laguear. Y esto es porque hay muchísimos factores en juego, muchísimas unidades, muchas cosas. El grupo de Rommel ya cumplió sus objetivos. Vamos a posicionarlo nuevamente y con una nueva orden. Esta vez va a abarcar hasta acá. Como pueden ver, ya casi ni me queda territorio para poner... Construir fábricas, ya sean militares, civiles... O sea, ya casi no queda nada. En América todavía queda mucho espacio. O sea, no te quedas... Mentira, nada más queda esto. De hecho, ya se está llenando el mundo de industrialización. Y aquí podremos ver el resultado magnífico que tienen nuestros submarinos. Están destruyendo por completo los convoyes de China. De manera que no llegan los suministros que están importando. Eso es muy, muy interesante. Algo que yo les recomiendo que hagan si quieren luchar contra cualquier país. Restringan el comercio que tienen. Lamentablemente, en todos los frentes no tenemos éxito. En el norte, pues, los chinos están conquistando territorios. Pero son territorios que no tienen mucha importancia de cara a que me derroten. O sea, para que China me derrote, tendrían primero que llegar a Europa. Y puede que ni siquiera conquistando nuestra capital nos derroten. Porque tenemos muchísimas ciudades importantes. Pero bueno, vamos a... Yo creo que ya vamos a comenzar la ofensiva. Igual no tiene muy buenos resultados al principio. Vamos a darle un poco más de apoyo. Pobres chinos. A lo largo de toda su historia han tenido que enfrentarse a guerras, muerte, conquista, rebeliones. Los chinos, la verdad, son un pueblo muy, muy, muy guerrero. Un pueblo muy de admirar. Muy resistente. Muy creativo. Por eso se puede ver qué tan rápido hayan salido de esta crisis del COVID. O sea, independientemente de si fuera algo propagandístico. Construir algo, un hospital en tan poco tiempo es una hazaña muy, muy notable. Ya llevan 1.4 millones de bajas y nosotros 35.037. Son proporciones muy abismales que claramente indican quién va a ganar. Bien, ahora que el ejército de Guderian haya terminado sus objetivos, lo vamos a trasladar a las regiones costeras de China para que, como ya les había mencionado, puedan avanzar y crear un corredor hacia Nanjing, Beijing y todas las ciudades que son importantes y que están posicionadas en esta región. El ejército de Guderian ya ha llegado, pero no es el ejército más óptimo, pues son divisiones de policía, las cuales están equipadas así, tienen vehículos blindados. Son buenos, pero no sé si tengan la capacidad de avanzar muy rápido. Vamos a verlo. Vamos a crear un pasillo hasta acá. Tenemos que avanzar rápido porque los chinos ya están comenzando a girar, así. Y esto nos puede complicar mucho la cuestión de los suministros. Entonces ya le di órdenes al grupo de Rommel, al grupo de Kruger, de seguir avanzando. Próximamente vamos a lanzar una nueva ofensiva con el grupo de ejércitos de Runsted. Pero mientras vamos a debilitar las posiciones de China en estas regiones para que Guderian pueda avanzar a máxima velocidad, que es como lo requerimos. Esperamos el bombardeo y que avance. ¿Qué pasó? Ah, es que es montaña. Bien, a lo que puedo ver, sí está avanzando bastante rápido Guderian. Vamos a avanzar con Runsted. De hecho, se debilitó mucho este sector. Tenemos que aprovechar eso. Me parece que los chinos se están centrando en avanzar hasta Berlín. Cosa que nunca van a lograr. Es hora de modificar las órdenes de Guderian. Que sigue avanzando, pero más hacia el norte, hasta acá. A estas alturas del juego yo ya no tengo muchas cosas que investigar. Ya hemos acabado con casi todo. Nos falta la doctrina naval. Bueno, de hecho, todavía nos faltan los nuevos aviones. Vamos a irlos investigando. Y Rommel sufrió heridas. Hay que cambiarlo. Vamos a poner a Dietrich. Un general muy confiable que estuvo en todas las campañas de esta serie. Realmente la guerra está avanzando bastante rápido de no ser por la numerosa fuerza en cuanto a volumen del ejército chino. Si no fuera por eso, yo creo que los chinos no hubieran durado ni dos semanas. Al parecer Dietrich está teniendo problemas para avanzar. No sé exactamente por qué. Pero lo que sí vamos a hacer es hacer algo... Bueno, lo que sí vamos a hacer es actuar. Y vamos a darle un pequeño apoyo al sector de Dietrich que es el más difícil porque tiene montañas. Yo espero que ya después de esto puedan avanzar muy rápido porque necesitamos destruir la resistencia china cuanto antes. Vamos a bombardear una ciudad importante. Un aeródromo. Otra división. Vamos a planificar bien la ofensiva de Dietrich. Desde aquí hasta acá. Grupo de Guderian nuevamente ha completado las misiones con éxito. Vamos a regruparlo en un pequeño sector. Esta vez con la misión de cercar la península de Qing, Qingdao. Que es una región muy industrializada. Y ya estaremos a las puertas de Beijing. Vamos a ver cuánto le falta. De hecho ya ya casi está rendida China Qing. Es cosa de que leemos el último empujón. Por ahora llevan 4.300.000 bajas mientras nosotros llevamos apenas 240.000. Pero la mayoría del ejército chino está centrado acá donde no deberían estar. Listo. Vamos a dar pasar. Tomar todos los estados. Todos, dije. Corea no sé qué va a pasar con ellos pero ahorita veremos. Ah, los podemos hacer que interés. Pues bien amigos hemos logrado una nueva conquista una nueva victoria para la Valerland. Vamos a industrializar todas estas regiones que China se estaba trazando muchísimo. Listo. Pues ya terminamos la conquista del último país en Asia. Australia Imperial es uno de nuestros títeres que de hecho los vamos a anexionar ahorita. Vamos. Listo. Y bueno si pensaban que tanto Imperio Chino o China Imperial es que tienen muchísimos nombres este país Birmania y también Corea se iban a quedar libres pues no no se van a quedar libres. ¿Dónde están nuestros otros submarinos? Acá. ¿Cuántos faltan? Todavía faltan 35 de 17 líneas. O sea un montón. Bueno no se van a quedar libres vamos a anexionarlos. China Imperial 450 390 ¿Dónde está el otro? Aquí. A todos les vamos a enviar 500. ¿500 de qué? Bueno 500 Vamos a enviarles unos 1000 Aquí. Tiene que ser arriba de 500 Pues si tienes menos obviamente le vas a poner menos por ejemplo con 700 No todavía no se hace con 750 ya es un arriba de 500 Vamos a enviarles 750 Estos convoyes por todo el equipo que le envíes a a tus títeres no lo pierdes porque lo vas a recuperar cuando ya los anexiones Entonces es una muy buena forma de anexionarse títeres Sobre todo si tienes muchísimos convoyes que yo les recomiendo que siempre tengan en construcción muchos Ahorita ya no tenemos en producción pero pues porque ya tenemos 45 mil o sea ¿Cuál es el otro? Corea Birmania y está pasando China 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 Lo siento Wang Jingwei pero no hay lugar para la independencia en esta partida listo ya vamos a esperar un segundo y listo ya podemos anexionar a todos estos Bueno este segundo fue uno de los segundos más largos que ha pasado en este segundo pude hacer muchísimas cosas para empezar pues anexionarme estas tres últimas naciones que quedaban China todavía ¿No? Bueno aquí tenemos un pequeño fail vamos a anexionarnos a China por completo Por fin ya China ha sido anexionada vamos a eliminar todas sus divisiones y esta es una muy buena manera de obtener mano de obra de tus títeres pero bueno nada más tenían dos divisiones Bien amigos yo creo que el capítulo va a terminar ya realmente ya conquistamos Asia África y la el 99.9% de Europa Croacia no lo vamos a poder conquistar si alguien sabe por qué pasa esto que me lo diga en los comentarios lo vamos a escuchar y si tiene una solución pues me vendría muy bien así que nada ya los submarinos los 1200 submarinos están construyendo todo está mejorando full para el próximo video que yo les dije que voy a planificar y pues ya nada más nos quedaría anexionarnos toda América no va a ser no va a ser rápido pero pues ya va a ser lo último de hecho estoy pensando en dejar lo mejor para el final ya saben a lo que me refiero adiós y guardarlo porque si no lo que me refiero lo que me refiero lo que me refiero